Los padres de familia, esforzadísimos, quieren darle la mejor educación a sus hijos. Yo creo que eso es el común denominador de todos los padres peruanos. Son chamberazos, hacen magia, se inventan un negocio, son emprendedores, hacen la apoyada. Yo los admiro, de verdad, porque cuadra que avanzo, cuadra que me detengo a ver un caso donde todo lo hacen porque los hijos salgan adelante y tengan herramientas potentes para abrirse camino. Esa es la idea de traer hijos al mundo, que sean mejor que uno y que tengan las mejores oportunidades que las que uno tuvo. Por eso uno se saca la mugre y cuando piensa en educación no puede evitar que el bolsillo le duela porque cada vez la educación en nuestro país, la educación particular, es más cara y vemos las brechas que hay también entre ellos. Entonces hay una cantidad de dinero que cuando empieza la campaña escolar tenemos que soltar. Partiendo de esta, no sé, casi desesperación de los padres de en esta época darles el mejor colegio a sus hijos, hacen malabares, pero también hay algunos colegios inescrupulosos. Que se pasan, ¿no? O sea, que les cobran, me parece que excesivamente, o les exigen un uniforme que no tienen por qué comprarlo o les dicen, tienes que comprarlo en esta tienda específica, ¿no? O los útiles acá. O no puedes llevar, por ejemplo, si tienes un hermano mayor, el cuaderno de tu hermano que esté inconcluso. No, tiene que ser. Entonces ahí se abren una serie de discusiones y de desencuentros, ¿no? Que los padres quisiéramos escuchen a continuación la orientación de la doctora Guadalupe Montenegro, abogada, especialista en derechos del consumidor, ¿no? Y la coyuntura lo amerita, ¿no? Porque ya hemos visto colas largas, los vemos así haciendo esfuerzos a donde ya no pueden, casi sin dormir, y resulta que lo que les están exigiendo en el colegio no es justo. Por eso es que la semana pasada también el Ejecutivo lanzó, publicó un decreto de urgencia que establece medidas para luchar contra la informalidad, precisamente la prestación de servicios educativos en los colegios privados. Repetimos, Guadalupe Montenegro, especialista en derechos del consumidor, está aquí con nosotros. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué cosas no debemos pagar los padres y que a veces nos vemos obligados? Bueno, justo a raíz de esta publicación del decreto de urgencia, fue básicamente establecer y reforzar cuál es la información que se le debe trasladar a los padres de familia. ¿Qué deben de pagar en realidad los padres de familia? Tres cobros muy simples, la cuota de ingreso, la matrícula y las pensiones. Son los únicos tres pagos que te tiene que exigir el colegio y tú, uno de padre de familia, está en la obligación de acatarlo. ¿Cuál ha sido la discusión en todo esto? Porque no es solamente tres pagos que se acaba de dar recién con el decreto de urgencia. Esto ya ha estado regulado más o menos desde 1995. ¿Cuál ha sido el tema que se ha reforzado acá? La famosa cuota de ingreso. Si se dan cuenta, hay colegios que cobran cuota de ingreso mil soles, como hay colegios que te pueden llegar a cobrar hasta 20 mil dólares. Tal cual, sí. Exacto. ¿Cuál ha sido realmente el problema que ha tenido acá el legislador? Que como la cuota de ingreso simplemente se decía tienes que pagarla, nunca se llegó a discutir si es que se tenía que devolver, si es que un alumno salía del centro educativo. Ha pasado varios casos de varios padres de familia que, por ejemplo, su hijo solamente estudiaba de los 11 años escolares un año y después, pues obviamente el padre de familia ya no tenía cómo pagar el colegio o tenía una enfermedad y tenía que viajar a provincia. Se retiraban del colegio y el colegio lo que les decía es no te vamos a devolver la cuota de ingreso. O sea, los 10 mil soles que pagaste al inicio, los 20 mil dólares que pagaste al inicio ya no se le reembolsaban al padre de familia. Estoy pensando en esos padres que se sienten frustrados y que no tienen para pagar una asesoría legal. ¿Qué deben hacer? Porque finalmente ahí también hay un vacío. A veces contratar un abogado te resulta mucho más caro que seguir adelante y ya lo das por olvidado, perdiste la plata y te vas a otro colegio. Entonces, justamente estos padres que están frustrados por el aspecto económico y que ya no tienen ni siquiera para una asesoría legal, ¿qué deben hacer para no ser atropellados en sus derechos? Existen varias opciones en realidad. Bueno, uno de ellos es obviamente contratar a un abogado, pero la otra también podrían recurrir al mismo Indecopy. Indecopy tiene personas que te brindan información. Gratuita. Gratuita, totalmente gratuita. No se dejen sorprender. No se dejen sorprender, no te cobran nada. De hecho, es muy buena la información que brindan en Indecopy de exactamente cuáles son los pagos. No solamente los pagos, sino también la información que debe recibir el consumidor. En este caso, el reglamento interno es donde señala exactamente cuáles son los pagos que van a hacer, cuántos alumnos va a haber por aula. Ojo, que este también es un gran problema. Uno termina pagando 10.000 soles para estudiar en un salón de una ciencia personalizada con 15 alumnos y te termina metiendo en un salón con 50 o hasta 100 alumnos. Entonces, el padre de familia, ¿cómo puede conocer esta información? Porque debe estar estipulada en el reglamento interno. Reglamento interno que debe ser entregado al inicio de cada matrícula. Hay otros pagos que se filtran también, además de esta cuota de ingreso que puede llegar a ser bastante dinero. Hay pagos como, por ejemplo, la PAFA o el pago anual que yo debo pagar a las delegadas del salón para que hagan las actividades. O los seguros también que te cobran. ¿Estoy obligada o si realmente no puedo hacerlo, puedo evitarlo? ¿Va a afectar en algo el hecho que mi hijo pueda mantenerse en el colegio? No, para nada. O sea, no estás obligado. Como les vuelvo a decir, los únicos tres pagos que está obligado al padre de familia es la cuota de ingreso, la matrícula y las pensiones. Sí se han dado varios casos en el estudio Torres Torralara, hemos visto, donde justo el INDECOPIA hace inspecciones de oficio y ha verificado que colegios han cobrado, como mencionas, la PAFA, el pago anual por derecho a viajar, los viajes, las pensiones. ¿Y qué se da en estos casos que terminan sancionando al colegio y obligando a que devuelvan a los padres de familia ese periodo que cobraron de más? Si yo no pagué la pensión y ese día me tiene que dar la libreta de mis hijos, ¿ellos pueden retener la libreta de notas? No, la libreta de notas no. Sí el certificado de estudios, pero la libreta de notas no. Es más, no puede suspenderle las clases al menor si es que no ha pagado la pensión. Has mencionado un tema importante, los seguros de salud. Hay colegios que te ofrecen o casi te obligan y te hacen firmar el pago de un seguro de salud por si pasa algo dentro del colegio. Si el padre de familia ya cuenta con un seguro familiar porque la empresa donde trabaja se lo ha facilitado así, ¿no se estaría incurriendo en un doble seguro? Para empezar, no es obligatorio cobrar estos seguros. Pero algunos colegios lo imponen. Exacto, lo imponen. Y sí hemos visto, por ejemplo, las asesorías que nosotros hemos brindado a unos centros educativos que sí te dan la opción en unas hojas de informarle al colegio que ya cuenta con un seguro para que en caso sufra su menor hijo algún accidente puedan inmediatamente llevarlo al centro más cercano. Es más, hay varios colegios que ya de por sí, como saben que no pueden cobrar este seguro, la opción que le dan al padre de familia es que indiquen ellos mismos a qué hospital, a qué clínica los tienen que llevar. Porque también ha habido grandes problemas cuando uno dice, bueno, se enfermó un alumno, se cayó en el colegio y la clínica que está al costado lo voy a llevar allá o la que está a unos metros de distancia. Y el padre de familia termina diciendo, ¿por qué lo llevas ahí? ¿Por qué no lo llevas de salud? ¿Por qué no lo llevas a tal otra clínica? Me salió muy caro. Para evitar justo esos problemas de información es que se establece que desde un inicio, antes de que comiencen las clases, las reglas sean muy claras. No solamente la información que brinda el colegio, sino también los padres de familia al mismo colegio. Porque son ellos los más interesados en que su hijo no solamente tenga una educación de calidad, sino también que se les brinde una buena educación y un buen cuidado interno, porque finalmente el menor pasa varias horas en el colegio. ¿Cuáles son los casos más frecuentes de desavenencias, de desencuentros que te llegan al estudio entre padres de familia y colegios privados? El más fuerte ha sido este, el de la cuota de ingreso. Fue un caso que tuvimos con el colegio. Nosotros asesoramos al señor Homero Gamarra contra el colegio El Tahir por justamente la cuota de ingreso. El señor había tenido un inconveniente familiar y tuvo que regresarse a la provincia y su hijo no llegó a estudiar, ni siquiera pisó el primer día de clases. Cambiaron sus planes drásticamente y era ajeno a su voluntad. Y la cláusula del colegio decía, nosotros nos quedamos con el 50% de la cuota de ingreso. ¿Recuerdas el monto de la cuota de ingreso? 18 mil soles. ¡Wow! Es un monto fuerte. Y lo que definió en ese momento la sala con el doctor Julio Durán, que presidía en ese momento la sala Indecopy, fue que básicamente, ¿cuál es la finalidad de la cuota de ingreso? Asegurar la vacante de tu menor hijo durante esos 11 años. Si tu menor hijo no estudia ni siquiera un año, entonces, ¿por qué tú te vas a quedar con el 50%? ¿Cuál es la finalidad? Y ganaron la causa. Claro, ganamos el caso no solamente ante la vía administrativa que fue Indecopy, sino en el Poder Judicial, que ya reafirmaron esta decisión que dio en ese momento el doctor Julio Durán. ¿Cuál es la finalidad ahora y el reto que se le viene al Ministerio de Educación con el Estado? El poder definir cómo se va a hacer esta devolución, porque todavía no lo han definido. Han dicho que lo van a ver en el reglamento. Y eso está supeditado a ver cuál va a ser la fórmula que van a aplicar para devolver. Pero muchos padres cambian súbitamente sus planes por razones laborales, ¿no? Los cambian, los cambian. Le dicen, no, mira, se generó una vacante en tal ciudad y te vas a vivir y ya pagaron la cuota. Hay de todos los casos, ¿no? Hay esos que cambian su ruta de vida, pero también hay algunos que no aterrizan en la realidad, ¿no? Uno tiene que también proyectarse y saber si yo voy a poder mantener ese estilo de vida, esa calidad de vida, si es que me proyecto a tener buenos ingresos. A veces no necesariamente es así y ahí nos enfrentamos también a que vemos perjudicados a nuestros hijos. Guadalupe Montenegro, muchísimas gracias. Gracias, Guadalupe. Ella es especialista en Derecho. Doctora Montenegro. Sí, doctora Montenegro, especialista en Derecho del Consumidor del Estudio Torres y Torres Lara. Gracias nuevamente. Padres informados, por supuesto, y conocedores. Creo que tiene algo más que añadir antes de irse. Sí, no, cualquier duda o consulta nos pueden ubicar en el Estudio Torres y Torres Lara. Nosotros, como le hemos dicho desde un inicio, asesoramos no solamente a colegios, sino a padres de familia que ya tienen bastante incidencia con estos problemas. Muchísimas gracias, doctora Montenegro. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, como comentábamos al inicio, se ha cumplido ya un año de lo que sucedió en San Juan del Urigancho, este añego que dejó muchísimas cuadras debajo del desagüe. ¿Cómo ha pasado los vecinos este año? La situación ha mejorado, se da pal, terminó de hacer todos los trabajos o es que la pestilencia sigue por el lugar. Vamos a regresar con Andrea Mezquita desde el lugar. 11 y 16, regresamos.